Dracarys 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 Whispers her name In the east ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que Nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más Así como servidores como para TeamSkid entre otros Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Muy buena gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y hoy os traigo la información de la actualización que ha salido tanto en Playstation como en Xbox y PCE Y bienvenidos a un nuevo precioso en esta actualización La verdad que lo estaré viendo en la miniatura Y si gente Viene el chibi del Shadow Man Y ahora os diré cómo se consigue este chibi porque no se consigue nada más entrar en el juego Este chibi es algo especial y lo tenéis que conseguir de una manera porque también tiene esta actualización que arregla dos cositas Cuando estoy grabando este vídeo en Playstation todavía no ha salido así que estoy leyendo las notas de Xbox que muy seguramente serán lo mismo que en Playstation vamos porque son consola y sacarán lo mismo muy seguramente Si sacan algo más ya os lo diré en otro vídeo pero por lo menos tenemos las notas que pueden salir en Playstation Bien Lo que han metido es Segur región bloqueo de localización y se elimina el contenido de las vacaciones de Pascua Y aquí viene el regalito que nos regala Wilcar en esta actualización y es el Shadow Mane Chibi Ahora disponible para cualquiera que haya recolectado todas las notas del explorador de Genesis Chronicles En mi canal tenéis todas las notas todas las localizaciones de las notas las tenéis ahí para que podáis ir a buscarlas y poder tener el Chibi del Shadow Mane Ya luego si hay un un comando para sacarlo este Chibi os lo traeré al canal luego más tarde ¿Ok? Lo traeré para vosotros para los que no tengáis por ejemplo el Season Pass de Genesis parte 2 y poder disfrutar de este Chibi al menos con un comando y verlo Os dejaré para aquí una imagen de como se ve en el juego así se vería en plan Chibi lo que viene siendo el Shadow Mane se ve con cabezón porque ya sabéis todos los Chibis tienen cabezón pero bueno aquí está y podéis ver cómo se ve que se ve de lujo se ve todo ahí y también os enseñaré también una foto de qué animal es porque hay gente que a lo mejor no reconoce este animal pero quien haya seguido mis vídeos si sabrá cuál es el Shadow Mane el Shadow Mane es el león de Genesis parte 2 ese que es así invisible vale es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla pues este lo han sacado de Chibi y seguramente antes de que metan Genesis parte 2 meterán otro Chibi de este Genesis parte 2 muy seguramente metan no sé a lo mejor el Boiweer a lo mejor también el Mewin que es el roba de bebés bueno el que te va a cuidar mejor los bebés o el Strider o algún otro animal que vayan a sacar así que esto es el parche de la utilización de Ark tanto para Playstation Xbox PC y en Epic también que en Epic dicen que ocupan 25 GB en Xbox Play y PC no sé cuánto ocupa vale de Steam no sé cuánto ocupa así que gente os dejo para que este vídeo si os ha gustado dejar un buen me gusta favoritos subí para más gente y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chao chao de Steam Gracias por ver el video.